Hey que onda bienvenidos a otro video más aquí en mi canal El día de hoy voy a estar haciendo una video reacción Esta video reacción se los juro Nadie me la pidió sinceramente nadie me la pidió Pero al ver yo El título y la miniatura Es como de los que más me han dado Ganas de ver para burlarme Porque siento que va a ser una tremenda Porque quería una tremenda pendejada Es el de Chimita Amador El de que pues Gushi le está dando un regalo Por ser clienta frecuenta Entonces pues vamos a ver Que pendejada nos sale y disculpen Que siga subiendo pues video reacciones a Chimita Pero se supone que iba a haber una cancelación Y siguen haciendo video reacciones a Chimita Entonces pues la verdad es que A mi también me gusta hacer video reacciones De esa porquería mitómana me da risa Me da mucho cringe Me saca toda mi frustración Entonces pues bueno el video es el que ya les dije Y pues Me voy a callar y un de ustedes disculparán también Si hay musiquita por el fondo Pero pues los vecinos no se callan Y ahora si vamos a empezar Y pues bueno ya me hice para un lado Para que ustedes estén viendo la pantalla justo aquí Como ya les dije el video se llama Gushi me manda un regalito por ser clienta frecuente Así que pues Que nervios Vamos a empezar Obviamente yo mira bien preparado Con mi coquita Igual Mira Para que vean También tengo mi red col acá Tengo mis rufles Traigo todo Así que pues Vamos a empezar con la video reacción Creo que ya ni falta hace que yo diga de que Para ser una chica trans No tendría que estar de esta forma Entonces pues Ya lo han mencionado en tantos videos Y no soy el único que lo menciono Entonces pues Esta parte Mira ya ni le vamos a hacer caso Obviamente Es una mitómana No Buenos días Mis coches lovers Buenos días por la mañana Good morning Buenos días por la mañana Pues buenos días por la noche burro La verdad es que pasé una noche súper rica Súper hermosa Descansé Daily, daily, daily Pues nada Voy a cambiar mis colchas Porque ya tengo aproximadamente 15 días que no las cambio Entonces ya les hace falta Mis uñas Mis uñas ya están Súper feas Me las puse hace como 8 días aproximadamente Están horrendas Pues como hago muchas cosas Básicamente ya se me destruyen Las uñas Ya de claro De las uñas ya se me cayeron De la otra mano igual Y así Oh ya Buenas cosas Pues nada Vamos a hacer desayunar Súper rico Y después ya subo a tiender la cama Y así Voy a checar mis redes sociales Oigan Me estuvieron llegando como muchos mensajes Muchos whatsapps De castings No les miento Muchos castings De beeps De adidas De sears Etcétera Muchas tiendas Que mamón Como comerciales y cosas Y yo estoy en una agencia De actores O electricias Entonces Pues me invitaron a hacer muchos castings Incluso ya me invitaron a hacer un callback Para una empresa Para Doritos Roybong Pero Lo hice y no me quedé Y los castings No los voy a hacer Porque si me quedo Pues tengo miedo Por el peor Los que hago Así que Que mamón A ver Es verdad que he hecho castings Porque por ahí ya debe haber algún video De Shemita actuando Pero actúa wey Parece pinche Que está haciendo ¿Cómo se llama? El pinche casting Para entrar a la perra rosa de Guadalupe Y ni así lo agarraron Entonces imagínense Entonces Ay no que horror No, 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 no Ya saben Tengo mucho trabajo De Infonavit También lo llevo Aquí está como Las líneas Infonavit Casting Que no se note Que lo hizo en el pinche Pixar Pues al menos se vea Que tiene una buena cámara Que ojalá Con esa excelente cámara Porque no sé La verdad Que modelo sea Si ya sea viejito O nuevo La verdad no importa Pero ojalá Hiciera videos de calidad Imagínense Que yo no haría Con una cámara así Y ya me veo bien Grabando videos musicales O algo Pero esta pinche Me tómana Para grabar Sus pinches Porquerías Hoy no Entonces yo cuando llegue Por acá abajo Por aquí más o menos Me quiero poner Como unas extensiones Dicen que con cabello negro Pues es como más fácil Porque el tono Como que no se ve La diferencia De las extensiones De tu cabello real Entonces bueno Me lo voy a dejar negro Y ya le voy a la pinza rubio No sé Voy a buscar como ideas De muchos estilos Y todo así Pero Pues ya me crece El cabello No me crece 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 Y ahorita se las voy a mostrar Me encanta mucho Seguramente le va a llegar La pinche compra gucci En esa bolsa de plástico Toda culera Háganme el perro A favor Esa perra bolsa de plástico Me la dan Cuando voy al pinche mercado A comprar un kilo de papas O sea Te las meto en esas bolsas Más gruesas Para que no se te troce La perra bolsa La verdad es que yo he querido Que me llora Wey Desde hace mucho tiempo Entonces ahorita Tienes que hacer como el jaul Así súper bien Porque aparte Me enviaron una tarjetita Por ser cliente frecuente Entonces está súper chido Y súper cool Y ahorita lo van a ver Chema Comiendo galletas piratas Oye Para los que me están preguntando ¿Dónde vas a llevar Tu terapia de la presa o nada? Me necesito Porque es como terapia Esa trans Pues lo voy a hacer En una clínica Que se llama Clínica Contesan Y está en la Contesan Hay dos en la lista Pero la palabra Y otra en Contesan Entonces Es mi terapia La clínica trans Que muchos se burlaron En los comentarios Porque pues dijeron Que ni siquiera Se tendría que llamar Clínica trans Pero pues bueno Es que yo he tratado Súper tardor Porque en estas clínicas Pues son como del gobierno Es que viví en la Ciudad de México Para poder Como hacer ahí tu terapia El punto es que Primero pues Te mandan a un psicólogo Y el psicólogo ya Como que te canaliza Ya te manda con el psiquiatra Y el psiquiatra pues O sea las citas son como Mes por mes O cada dos meses ¿No? Porque están súper llenas Y entonces Pues nada A mí ya me tocaba La cita con la psiquiatra Que fue la que se me pasó En el día pasado Me la reagentaron Me la reagentaron hasta marzo Y pues ya Que la psiquiatra Ahora sí ya te mandan Con un ginecólogo O con un endocrinólogo Depende de lo que tengan En las clínicas Y esas clínicas son muy buenas Porque ahí Ayos La manda al supermercado Otra vez Como siempre Porque güey Siempre Que tiene que ir A la perra clínica Trans Termina en el supermercado Ay no Muchas chicas famosas Como por ejemplo Victoria Volkova La Vogue Diana Sánchez Barrios Aquí abajo les dejo La información En la cajita de descripción No escuchan nada Sahida Altamirano Por si quieren empezar Su terapia de reemplazo hormonal Y no lo hagan solas Chicos pues Estoy ronca Ok pues ya me bañé Chicuchis Ya me cambié Y este fue el outfit Que me pose Botitas Medias Fardita Y esta blusa Que la verdad es que Me gusta muchísimo Y me encanta Demasiado Vergaway Ya no ha dicho Vergaway según yo Pues si básicamente Cuando eres como cliente frecuente En Gucci Ellos como que te ponen Una lista De cliente frecuente Entonces por ejemplo Conte el día de tu cumpleaños O alguna fecha especial Como que te mandan obsequios Y así Entonces A mi Pues me enviaron esta Este obsequio Una bolsa de plástico Del tiempo Entonces pues nada Vamos a ver juntos Como está La verdad es que está Súper bonito Creo que No sé si apenas me llegó O si me llegó Y lo tenía guardado No sé No recuerdo la verdad Creo que apenas me llegó Pero bueno Es como una Cosmetiquera Por así llamarlo La verdad es que está Súper divina Ya enséñala Ya enséñala Y esto es porque estoy En la lista De clientes frecuentes Obviamente De Gucci Güey neta Que ojalá Gucci Algún día Le meta demanda A esta mitómana Por andar Por andar ahí Como se llama Exhibiendo su marca Y enseñando Puras cosas Clon Que horror Gucci Internomas Y Gucci Polisor Obvio Y pues nada La verdad es que Está súper divina Y me encantó demasiado Aquí puedes guardar Por ejemplo Pues tus cosméticos Tus maquillajes Incluso tu iPhone Tu smartphone Y así Y está Súper Súper Especial Margarita 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 Plit Plit Como que un diseño Digamos Único para mí O si haya más diseños Dejen les muestro Pues nada Mira Aquí ya le abrimos Y básicamente Pues tiene como Una separación Para que metas acá Pues algunas cositas Y de este lado Otras cositas Gucci 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 Y ya saben Siempre Guchas Se ve que El sellito De las C No de la GF Parece como que De plástico Se ha pintado Muchísimo Fue un producto Que Definitivamente Está divino Y voy a usar mucho Gucci Voy a hacer De comer Voy a hacer Un caldo de pescado Pues miren Pensé que el video Iba a estar Un poquito Más dinámico Cosa que No sé por qué Pensé en mi cabeza Tonta Porque como sabemos Los videos de Chimita Pues también culeros Siempre Pero no sé por qué Pensé que iba a dar Mucha risa O más cringe O sea de que Wey Iba a sacar regalos Y puedas pendejar Y ves como siempre Como cuando dice Que voy a ir a la clínica trans Tres segundos Pun Y la clínica Pun Aparece en el supermercado Eso es a lo que me refiero Con sus pinches videos De clickbait Porque es clickbait Aquí ya tengo Todos los ingredientes Wey Me llamo de verduras Brocoli Sanahoria Me gusta Me llamo de sanahoria Y pues nada Así que por hermos Me llamo de caldo Me vuelve loca La verdad es que Me puse como de mal humor Porque la verdad Es que a una me gusta Preparar Pues la comida Cuando uno ya está arreglada ¿Sabes? O sea Siento que Las uñas El libro Y tu chasha O sea Tu empleada doméstica ¿Dónde está? El que te saca la basura ¿Por qué no le dices? ¿Sabes qué? Mira Prepárame la comida Ya estoy Producida Mi delineado Bien culero Pero pues me lo hice Producida Y ¿Dónde está? ¿Dónde quedó tu pinche chasha? La mandaste de vacaciones ¿Qué vas a decir en un próximo video? Se enfermó La mandé de vacaciones A No sé A Cancún Ay no El maquillaje Las ropas Se ensucia Se corre Se hace fe Y así Pero bueno Si yo no la preparo Nadie más Así que pues nada Ya tengo aquí las cosas Para hacer pescado El caldo de pescado Pero Yo no quería hacer nada Porque no me quería ensuciar Pero bueno Trataré de hacerlo Con mucho cuidado Y de esa forma Pues no ensuciarme Pero bien Chicos Pues ya está La carga La olla Que yo tendré Alguna por ahí así Pero no sé Por qué me da asco La olla de chimica Te parece Como la IMEP3 Al menos Creo que se va a despedir Y no va a comer en cámara Eso es lo bueno Ya faltaba ¿Cómo se llama? Que nos modelara Su conjuntito La pinche bolsa Clon La blusa Que no se la quita La peluca La misma peluca De siempre Ya de oler a pedo Porque ya está toda Maltratada La falda La verdad Es que parece un mantel Y pues bueno Ya se acabó El video La verdad Es que Pues como ya les mencioné Sinceramente Pensé En mi cabeza Tonta Como ya les dije Que si iba a estar Un poquito más Dinámico O que iba a dar Un poquito más De risa O que si iba a tratar Más sobre el tema Por ejemplo Cuando hice como Como el video Que hice Sobre el pinche Enamorado secreto Que le mando Un supuesto regalo Todo el video Se trata sobre El enamorado secreto Pero pues este No es clickbait Es un pedacito De pues de todo un video Entonces pues bueno Esto ha sido todo Espero les haya gustado Suscríbanse Y denle like Y no se olviden De activar la campanita Para que YouTube Les avise cuando subo Un nuevo video Y también no se olviden De seguirme en mi Instagram Que estuvo apareciendo Por aquí todo el video Arroba leonel Grandebutera Y pues si Espero les haya gustado El video Saben que los quiero mucho Y pues hasta la próxima Bye Chau